Se oye el canto de los gallos y el relinchar de un caballo Y el lamentar de su gente, de sus padres y hermanos Lo han buscado donde quiera, pero no lo han encontrado Un día salió de su casa, se despidió de su hermano Le dijo a su madrecita, mis hijos te los encargo De volver a acosalar, arreglar unos encargos Desde ese día inolvidable, Víctor ya no ha regresado Todos piensan que está muerto, mas nunca lo han olvidado Sus hijos están muy tristes, a como lo han extrañado Perdónenme hijos míos, por haberme ido y dejado Pero no fue culpa mía, sino que me la jugaron Ay los ojos con buenas manos, de mis padres y hermanos Esa sierra de Durango, tú que me viste crecer Nunca te olvides de mí, que en tus tierras yo me crié Pero fue allá en Rosalá, me tocó la de perder A mi ranchito querido, ya nunca he regresado Ahí te encargo yo a mis padres, y también a mis hermanos Cuiden bien a mis hijitos, que fueron lo más sagrado Y este corrido fue hecho, pa'l señor Víctor Molina Por sus hijos que lo quieren, lo respetan y lo admiran Y aunque no esté con nosotros, siempre estará en nuestras vidas Adiós Sierra Sinaloense, ya terminé de cantarles Se nos ha ido un gran hombre, mas nunca será olvidado Por todita su familia, momentos juntos pasaron